Buenas tardes, buenas noches ya. Señor Presidente, esta ley habla de números, la mayoría de los senadores propinantes, muchos de ellos, han expresado muy bien la argumentación cuantitativa de lo que refiere a este proyecto, los presupuestos, la recomposición salarial necesaria, sin duda, para los docentes universitarios. Y como ya lo han hecho abundantemente, me voy a saltear toda esa parte. Y pensar que todo esto que vamos a aprobar hoy es lo correcto. Por eso estamos convencidos de que es necesaria esta ley. Ahora, yo pensaba, y lo dijeron varios, que el 90% del presupuesto de nuestras universidades públicas esté destinado a la masa salarial, yo creo que es incorrecto. En definitiva, deberíamos estar debatiendo qué modelo de universidad queremos, cuáles son las carreras que necesitamos, cuál es el rol geopolítico que tienen nuestras universidades, cuál es el anclaje que debieran tener esas carreras y esas profesiones con los sectores productivos. Pero bueno, vamos a dar un paso adelante hoy y vamos a lograr resolver una partecita del problema. Pero tenemos que ponernos en el lugar de muchos y muchas personas de la sociedad argentina que ha elegido a este presidente y a este modelo, que con una honestidad brutal decía que iba a cerrar las universidades públicas. Y eso la verdad es que a muchos de nosotros nos ha interpelado y hemos tratado de entender qué pasaba con esas familias, con esos profesionales, con esos papás, con esas mamás, hasta con esos profesores que elegían votar a alguien que decía que iba a cerrar las universidades. Entonces, de cierta forma, hay cosas que están mal. Y si la gente hizo esto, yo no creo que sea porque quiera que las universidades se cierren. No creo que sea porque no quieran que sus hijos sean profesionales. No creo que sea porque no quieren una sociedad educada y desarrollada. Creo que fue un llamado de atención a todos, a todos, a todo el orden de las decisiones. Entonces, es verdad que hay mucha burocracia en las universidades. Y la gente tiene razón. Y yo no sé, recién el senador decía que sí son castas, que sí no son castas. Otros decían que sí, que la casta está en las universidades. La verdad que deberíamos replantearnos como sociedad porque entró tanto ese concepto en la gente, ¿no? Porque es verdad que hay castas judiciales, que hay castas políticas, que hay castas económicas, que hay castas en las organizaciones sociales. Y también hay castas en las universidades. Es la realidad. Son los concursos que no se renuevan, son los que ganan siempre los mismos, son las carreras que no se modernizan, son las expectativas de mucha gente puesta ahí. Y todos sabemos que la cosa funciona, pero podría funcionar mejor. Entonces, creo que eso es lo que nos dijo la gente. Entonces, en este momento, con todos estos números, no vamos a tener universidades más eficientes, más modernas, con laboratorios, con plataformas virtuales, con acceso a las nuevas tecnologías. Vamos escasamente a tener universidades con docentes que tengan un salario un poco más digno. Salarios que les alcance. Un poco, porque tampoco es para tanto. Entonces, pensemos en la inversión que hace el Estado. Y creo que el eje de esta ley es la inversión que hace el Estado en las universidades públicas. Ahora, yo me pongo en el lugar de la inversión que hace el que estudia. La inversión del tiempo, la inversión en la expectativa, la inversión de esas familias, de los abuelos, de las mamás, de los papás, que sueñan que sus hijos tengan una carrera profesional. Y esa es la inversión que a mí me gustaría tener en cuenta a la hora de que hablemos de la universidad pública y gratuita. Por supuesto que estoy de acuerdo con la universidad pública y gratuita. Como diputada nacional, me tocó votar la creación de muchas universidades públicas. Siempre he defendido el presupuesto universitario. Todas las veces que me tocó decidir sobre presupuestos nacionales, el ojo puesto en la Universidad Nacional de Jujuy, defendiendo sus recursos y defendiendo sus fondos. Porque indudablemente es un valor. Es un valor que debemos cuidar. Es un valor que debemos preservar. Además, es un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, el modelo universitario argentino. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Y quién dijo eso? La gente dijo eso. Los estudiantes y sus familias nos dijeron que no es suficiente la universidad pública y gratuita. Que necesitamos que sea una universidad eficiente, una universidad moderna y una universidad que fundamentalmente forme para el mundo del trabajo. Entonces, la gente tiene razón. No podemos negarlo. No podemos negar ese llamado de atención de una sociedad que fue capaz de votar un extremo, no porque lo desee, sino porque necesitamos replantear con los cuales son nuestras visiones, en este caso puntual, sobre la universidad. Creo que hay una disociación entre lo que pensamos a veces en estos ámbitos y lo que siente la gente. Y no podemos, si somos representantes del pueblo, representantes de los estados de nuestras provincias, negar lo que piensa la sociedad. Tenemos que aceptarlo, interpelarnos, tratar de entenderlo y tratar de achicar esa brecha o esa disociación que hay. Entonces, esta ley no resuelve eso. Ojalá seamos capaces de interpelarnos y que en la autonomía que tienen las universidades públicas nacionales, en esa autonomía que le dio la ley universitaria, en esa autonomía que tiene para definir sus propias autoridades, para replantear incluso sus presupuestos, que entiendan que son parte del problema también. Porque la frustración de la gente y de la sociedad no tiene que ver solamente con los defectos de la política o con las debilidades del sistema institucional. La frustración de la gente también tiene que ver con estos temas. Entonces, las universidades también son parte del problema y estoy convencida que son parte de la solución. ¿Por qué? Porque se tiene que reanalizar la oferta académica. Porque esa oferta académica tiene que tener un anclaje con los sectores productivos de las regiones, de las zonas, de las provincias donde están instaladas las universidades. Tiene que tener un vínculo con el mundo del trabajo, con los sindicatos, con la oferta laboral vinculada a la oferta académica. Porque hay que aplicar metodologías innovadoras y modernas. Porque hay que cambiar las currículas. Porque hay que modernizar la pedagogía. Porque hay que racionalizar las estructuras burocráticas. Porque claramente la gente quiere que sus chicos vayan a la universidad. Quieren ser profesionales. Porque creen en la movilidad social ascendente. Porque creemos que es una herramienta para mejorar su calidad de vida. Pero eso es en tanto y en cuanto. Esa inversión que hacen las familias. Esa inversión que hacen los estudiantes. Esa inversión que hacemos desde el Estado. Pueda lograr que esas personas hagan realidad su proyecto de vida. Salgan de cuatro, cinco, seis años de estudiar. Y tengan acceso a un trabajo digno. Que ojalá se alineen los planetas. Y ese trabajo digno también tenga que ver con su vocación. Y ojalá esa vocación y el rol social de la universidad tenga que ver con el medio en el que debe generar desarrollo. Y ojalá esos chicos universitarios, profesionales, se queden en sus tierras a mejorarlas. A generar innovación. A generar desarrollo productivo. Entonces, digo, esa movilidad social ascendente no puede ser un discurso vacío. Tiene que ser una realidad que se haga carne en la vida de las personas. Porque si no, no hay forma de entender que la gente haya votado esto. No hay forma de entenderlo. Que familias de Tilcara, de La Quiaca, de Palmazola, en el medio de los cañaverales, que hacen un enorme esfuerzo porque sus chicos vayan a la universidad, hayan votado a alguien que dice que las universidades tienen que cerrar. Entonces, ojalá nosotros logremos encontrar con esta ley un paso adelante. Pero además, un llamado de atención y le pido, hay muchos rectores acá y seguramente que el ámbito de la vida universitaria de toda la nación argentina, esos profesores, ayudantes de cátedras, decanos, rectores, investigadores, jefes de departamento, de extensión universitaria, sí puedan hacer este ejercicio y entender que también son parte del problema y buscar las soluciones que la sociedad argentina necesita. Porque definitivamente cerrar las universidades no es un camino, señor presidente. Cerrar las universidades no es una decisión política y no tener política universitaria e inversión desde el Estado tampoco es una solución. Miren, yo el año pasado presenté como diputada nacional el proyecto de creación de la Universidad Nacional de las Yungas y estoy convencida y voy a volver a presentar ese proyecto ahora acá como senadora. La Yunga es una región que abarca una parte de Jujuy y todo el norte de Salta. Una de las regiones más ricas del noroeste argentino. Sin embargo, es una de las regiones más pobres en términos socioeconómicos de su gente. Con mayor desocupación, con menor arraigo de la gente, con trabajadores golondrinas, de producción primaria. Y la verdad es que cuando propuse ese proyecto, claramente que mi idea tiene que ver con realizaciones colectivas de toda una región en la que creo rica pero que siento pobre. y que en ese sueño que es crear esa universidad y que ojalá como nueva universidad pueda tener esta visión donde tengamos una educación que apunte a las cadenas productivas del litio. Porque el 50% de los jujeños cree que el litio es una salida. Más de 5.000 jujeños creen que quieren trabajar en compañías mineras, litieras, porque ven que tienen sueldos altos, que pueden tener una estabilidad. Que podemos ahí mismo, no te digo crear las baterías de litio, pero hay una extensión del CONICET que está vinculada con la Universidad Nacional de Jujuy que es un proyecto sumamente exitoso que está construyendo celdas. Ahora, ¿por qué no podemos aceptar inversión privada vinculada a los anclajes productivos que desarrolla la universidad pública? Porque si no, no vamos a poder lograr esas frases que aquellos que los catamarqueños, los salteños, los jujeños, que ahora resulta que como antes era el petróleo, ahora tenemos el litio, ¿sí? No podemos pensar que eso puede ser el desarrollo de nuestra gente y claramente si la Universidad Nacional de Jujuy no se pone las pilas y si los sectores privados no nos enfocamos en eso, no lo vamos a lograr. O tenemos una zona agraria enorme, ya termino, señor presidente, ahora no tenemos carrera dedicada a la agroindustria, a la agroindustria en una provincia que es netamente agricultora o al turismo o a las ciencias ambientales porque somos de las provincias que tenemos bosques nativos y de las que más recibe por la ley nacional de bosque la compensación de oxígeno. Ahora, no tenemos profesionales formados para eso ni una universidad que esté a la altura de las circunstancias y que es la universidad del futuro. Y con esto termino, señor presidente. La universidad del futuro tiene que basarse en estas realidades y en las necesidades de una sociedad diversa donde las estructuras de las universidades tienen que reflejar esa diversidad, esa expectativa social y esa necesidad que hoy el mundo demanda de que la inversión que hacemos en la universidad pública gratuita realmente se transforme no sólo en hacer realidad proyectos individuales de vida sino en construir una sociedad que crezca, que se desarrolle y que realmente pueda superar todas estas limitaciones absurdas en las que hemos llegado solamente por no ser capaces de ver cuáles son las fallas del sistema. Muchas gracias. Gracias, senadora.